¿Qué tal amigos de Fanáticos Real Madrid? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras del Santiago Bernabéu en el vídeo de hoy. Vamos a hacer un resumen de cómo ha ido transcurriendo toda la semana, vamos a analizar todos los cambios que han ido produciéndose día a día. Así que ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y dale me gusta porque este vídeo te va a resultar muy interesante. Comenzamos este repaso general de los avances más destacados el lunes 17 de enero y quiero que veáis cómo se encontraban los paneles de barandillas y cómo estaban comenzando a desmontar las torres de apeo. Empezaban por la que está más cercana a la torre D y podíamos observar cómo la parte superior de la pasarela del mirador ni siquiera estaba ejecutada en ese tramo final. Veis que faltaban las distintas piezas mientras que la zona de acopio de materiales en el fondo norte seguía llena de esas piezas de la torre de apeo de la parte más superior y algunos fragmentos del cubo que partía de la parte trasera de la visera y que se había desmontado en los días previos por su parte. En la torre D comenzaban a enrasar esa parte superior donde se encontraba la visera de hormigón y en el torreón terminaban de colocar los últimos paneles de barandillas. Pasamos a la zona del edificio del lateral este donde el movimiento durante esta pasada semana ha sido increíblemente intenso. No teníamos en la zona del torreón de todavía esas enormes estructuras que hemos ido viendo aparecer a lo largo de la semana, lo veréis más adelante en el vídeo. Ni teníamos esa estructura que va a empezar a conformar la grada del lateral este, ese nuevo graderío. Por su parte, en el fondo sur teníamos las últimas piezas que se habían retirado de la cercha del fondo norte y se estaba empezando a desmontar también el carretón y el cubo amarillo mientras seguían llegando esas tubulares, las últimas tubulares, para conformar esas pirámides en lo alto de la Viga Museo, en la zona de paseo de la Castellana. Podemos observar cómo los distintos operarios se centraban en desmenuzar en piezas más pequeñas para su retirada esas estructuras amarillas que han estado en lo alto de la cubierta del lateral oeste y que han tardado bastante tiempo en desaparecer. Mientras tanto, en la zona de Castellana seguíamos viendo cómo conformaban esta pieza del cordón superior en el que tenían que instalar en este tramo por encima de la torre C. Ahí vemos cómo tienen las pletinas preparadas y llegaban nuevas piezas a la zona de la obra de acopio materiales del lateral oeste. Vemos estas piezas de aquí que han ido destinadas a la cubierta del estadio. Por otra parte, en el interior vemos cómo avanzaban los trabajos en la conformación de las gradas, tanto en el fondo sur como en el lateral este y el fondo norte. Veréis que ha habido un gran cambio en este sentido y te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo completo. Te lo dejo por aquí arriba porque ha sido una semana bastante divertida y en el vídeo completo vas a ver muchísimos más detalles. Vamos a pasar ahora a comentar los avances del martes 18. Ya vemos cómo tienen en la parte superior de la viga museoizada esa pieza que veíamos el día anterior y mientras tanto la torre de Apeo de la zona de la torre D ya había desaparecido y se estaban centrando en retirar la torre de Apeo más cercana a la torre C. Luego más adelante en el vídeo veremos cómo se han instalado muy cerca ya de la torre C a su entrada y aquí podemos ver que una vez retirada la torre de Apeo pues continuaron con la estructura de esa pasarela del mirador 360 grados a su paso por la zona del fondo norte. En el edificio del lateral este veíamos que había bastante actividad en la zona de los andamios en la parte superior pero no intuíamos para nada lo que estaba por venir a lo largo de la semana mientras veíamos cómo se formaban esas piezas blancas que posteriormente sabíamos que iban a ir instaladas en la parte superior del torreón. Ahí veis cómo estaban trabajando. Y si pasamos a la zona de la torre B, en la zona de Plaza de Lima, podemos observar cómo ya se iba quedando todo muchísimo más despejado, no quedaban ya rastros de esas piezas amarillas y comprobábamos cómo continuaban izando las últimas tubulares para conformar labio a museo mientras seguían trabajando en el extremo norte en la colocación de esa pieza nueva del cordón que tiene que pasar muy cerquita por debajo de la cercha del fondo norte. En el interior vemos avances significativos en lo que respecta a las gradas del lateral este y fondo norte y la verdad es que también este vídeo para mí ha sido el más activo de la semana así que échale un vistazo, es una pena que este día nos dejó Paco Gento pero bueno, hay muchísimas cosas que ver en la obra sobre todo en los días 17 y 18 mientras tanto volvemos a avanzar de día, ya estamos en la mitad de semana, miércoles 19 y podéis ver cómo quedaba ya el último tramo por retirar de la torre de Apeo y una vez ya se había retirado, al igual que hicieron el día anterior en el extremo más cercano a la torre de Apeo ya habían completado esa estructura sobre la que luego hay que instalar los distintos paneles en el mirador 360 grados del estadio y pasamos a la zona más caliente de la obra que no es otra que este lateral este de Padre Damián ya hemos empezado a aparecer las dos grandes estructuras que hemos estado siguiendo durante la semana esta pieza que veíamos el día anterior como la estaban conformando a los pies de la torre A y esta gran estructura gris que va a formar parte de esa estructura que tiene que ir creciendo a lo largo de todo el edificio del lateral este y sobre la cual se va a ampliar unas filas el gallinero actual y además también se va a construir sobre ella esa nueva grada del lateral este que va a volar ligeramente sobre las últimas filas del gallinero en la zona de Paseo de la Castellana vemos como ya estaba preparado ese extremo sobre la torre B y en el fondo norte en la zona de la torre C pues se afanaban en completar esa unión con las pletinas y los distintos tornillos y esto es muy importante porque comenzaban a mover esos soportes amarillos que han estado en la zona de la torre C y lo veremos en el día siguiente para qué iban destinados mientras tanto podemos observar como aquí tenemos a un operario que estaba trabajando en el alineado de esa torre de Apeo en la zona de la torre C en el interior empezaban a cubrir todos los huecos de las celosías retráctiles esos huecos en el hormigón mientras tanto vemos como cambia la visual del lateral este por completo con esas nuevas piezas que veíamos antes instaladas en la zona de Padre Damián y que como veréis en las próximas semanas va a empezar a ser bastante notable por su parte el fondo norte seguía avanzando y te animo a que le eches un vistazo al vídeo completo que te dejo por aquí arriba porque hay muchísimos detalles que te pueden resultar interesantes para seguir el desarrollo de la obra vamos a pasar ahora sin más dilación a los avances que se estaban produciendo en el día 20 de enero y ya podemos ver los tramos principales de las torres de Apeo colocadas vemos ahí en el virador 360 grados ya la estructura configurada y los paneles de barandillas del fondo norte que llegan casi ya hasta el nivel de la calle y aquí vemos la instalación de esta enorme pieza blanca nos sorprendió bastante ver su instalación este día porque estábamos sobre todo centrados en la zona de Paseo de la Castellana y del edificio del lateral este y no prohibíamos la instalación de esta enorme pieza que va a ir transformando la parte superior de la torre D en el fondo norte en la zona de Padre Damián vemos aquí como las distintas piezas grises siguen conformando esa estructura para el nuevo graderío y durante los... en el día siguiente, en el día 21 vamos a ver como instalaban una pieza contigua de grandes dimensiones la verdad es que la geometría de la pieza es espectacular y si seguimos avanzando en el recorrido alrededor del estadio vemos como estaban izando esta pieza también este sexto elemento del cordón superior de la Vega Museo y es que si os fijáis en el día anterior os comentaba que estaban transportando los soportes amarillos pues bien, eran para facilitar la recepción e izado de esta pieza que fue instalada en cuestión de unas pocas horas ahí podéis ver también la zona con todas las platinas preparadas y la zona del fondo norte que se quedaba ya más limpia y ahí empezaban a instalar esas piezas que van a darle aspecto curvo a la cubierta del lateral oeste como ya ocurriera con la del lateral este en meses pasados en el interior del estadio comenzamos a ver ya la instalación de los primeros asientos en el sector hormigonado del fondo norte y vemos como la grada del lateral este ya se va acercando a esa zona del túnel de acceso va presentando muy buen estado e iba avanzando el hormigonado y si levantamos la mirada y nos dirigimos a las viseras del fondo norte vemos como estaban ya empezando a colocar esas piezas que van cerrando perimetralmente la cubierta también los tramos curvos y veréis más adelante que esto ya ha avanzado bastante a lo largo de estos últimos días por otra parte en el interior vemos como estaban ya montando los distintos palcos del segundo anfiteatro así que si te ha gustado lo que viste este día te dejo el vídeo por aquí arriba para que vayas a echarle un vistazo y puedas ver todos los detalles al completo y llegamos ahora al día 21 es el último día en el que veíamos trabajos bastante intensos en la obra empezábamos esta vez por el fondo sur y veíamos como ese mirador, esa pasarela del mirador 360 grados pues ya aparecía con esas planchas para conformar el forjado y si avanzábamos un poquito más ya hasta la torre A veíamos como estaban colocando nuevas piezas blancas en lo alto del torreón e izaban esta nueva estructura de color gris realmente espectacular en cuanto a sus dimensiones y por lo que significa aquí podéis verlo con muchísimo más detalle como coordinaban todos los trabajos de alineamiento con la estructura de los núcleos de escaleras ahí veis la zona en la que tiene que encajar y la verdad es que bastante interesante como se está poniendo esta zona de Padre Damián ahí veis la parte alta del torreón como ha cambiado os animo a que le echéis un vistazo a como se encontraba al inicio del vídeo y también podemos ver como colocaban en la zona de la cercha del fondo norte esas piezas dentadas que han estado rondando la zona de Rafael Salgado y el lateral oeste de Castellana aquí podemos ver también trabajos en el anclaje de ese cordón que veíamos izarse el día anterior y mientras tanto en el interior del estadio han estado avanzando a lo largo de la semana de manera intermitente en el vaciado de la cueva aquí veis de nuevo un cambio de visual desde el interior del estadio el sector del fondo norte ya con sus asientos instalados y lo podéis ver muy bien y es que solo falta por ejecutar la zona del túnel logístico y ese sector contigo junto con la unión del techo del túnel logístico la verdad es que la zona está avanzado bastante durante esta semana durante estas dos últimas semanas realmente y si queréis ver más avances en detalle de este día pues ya sabéis que estos vídeos os voy a ir enlazando aquí arriba en las tarjetas dinámicas el vídeo para que vayáis a echarle un vistazo si queréis comprobar nuevos detalles que se hayan podido pasar aquí la verdad es que ha sido una semana muy muy intensa nos encontramos ya en el sábado 22 de enero podemos ver como todas las piezas que han estado en la zona de Castellana han sido instaladas sobre la cercha del fondo norte la estructura del mirador 360 grados avanzada y ya como es habitual en la obra los días previos al partido pues se empieza a bajar la actividad se empieza a bajar el ritmo es hora de recoger y dejar todo a punto para que el público pueda volver a disfrutar del estadio en este caso frente al Elche domingo a las 4 y cuarto de la tarde y bueno, este vídeo nos puede servir de partida para ver cómo se encontraba todo antes de la próxima semana que como ya sabéis volveréis a tener vídeo resumen al final de la misma y bueno, aquí os voy dejando un poco unos planos de los distintos puntos que han ido avanzando más durante la semana ha sido una semana muy intensa aquí vemos uno de los pocos trabajos que estaban realizando en la mañana del sábado 22 estaban trabajando en el anclaje definitivo ahí le veíamos dando mazazos a un operario de esa sexta pieza del cordón superior de la viga museo ahora enseguida accederemos al interior nos llevamos la sorpresa de que estaban los sectores del lateral este cubiertos sí que esperaba que al menos uno de los sectores estuviese abierto y bueno, aquí vemos cómo continuaban los trabajos de extracción de tierra del hipogeo mientras seguían cubriendo las gradas del fondo sur y el lateral este el Real Madrid prepara un homenaje a Francisco Gento por su fallecimiento el 18 de enero y bueno, aquí os dejo algún vídeo más para que sigáis disfrutando si queréis suscribiros y creéis que lo merezco pues darle me gusta suscribiros y activar las notificaciones y ha sido un placer estar con vosotros un saludo y a la Madrid hasta la próxima